¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ve a mi body, ve a tu body que todo a tu lado mueve Si you look good y este man así te quieren Si ya ves que no me puedo comprender Y yo lo cojo más sino que sea difícil Si eres más valiosa y más bella que una estrella No iría de burjata en la malla de bicicleta No lo queremos saltes enloqueciendo por ti, nena, 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 nena ¡Ya! Tienes los Shadow Boss We're pretty much more Tienes que todo el mundo que me tiene que ir a tu A ver a mi persona que tiene que estar en la hoja Si me diría que a la mujer me está conmigo Y yo me parece ya can TV portfante Si me diría que unvergon su vida o que todo el mundo que qu o sea Distante a tu lado Si los Aquí me Deepa da música Cuidado Bir Aquí La Es En mi estilo es el preacher Especially old like you, guess old Venirle un CD one que es el CD Ahora te formas, te disminuyen mi alma Y me diría que Idejeron es mi hijo ¡Poco! 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 ¡Venga! Dame tu mamá con el ojo En el mundo v e A En el mundo v e A No vayamos para el mundo v e R En mi vida v e R Palájala y te diré cuando no aguante más Cuando yo te vea que tú estés bien hot La manera que te veas en tu ser continuará Pero tú no creas que te voy a perder nadie A tu sitio no me puede aguantar Pero por seguro que tendrás que llorar Lloras como una loca porque no te vas soltando Como una loca llora Vaso ideal como una loca llora Porque no tengo mercy Ay ya, jajaja Chagrashado boss Uuuu Digi Maximo Amigo soy cool, diga que me tiene que acuabar Pero tu forma de estima se atornar Si me diria que era tu mito Yo para que te acuabas de ver Dame tu mamá, solo Yo voy a jugar con el pan El niño here, el niño va de un pan Oh ya, ya se me diría From them, te digo que no vas a encontrar Good men, porque yo soy el que a ti te pertenece Y ya verás que nadie te puta Complacente la manera que lo haces Porque te quiero y te amo en la manera Que jamás nadie en esta vida si te pueda Amado, chagrashado boss 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 Gracias.